Para conmemorar la victoria sobre los persas en Maratón en el año 400 a.C., los ateneenses decidieron construir un templo a Atenea, sobre la colina sagrada de la Acrópolis, que dominaba la ciudad. Diez años después, un nuevo ejército persa irrumpió en Grecia, y tras fanquear el paso de las Termópilas, arrasó la ciudad de Atenas. Los vengativos persas se enseñaron especialmente con los edificios religiosos de la Acrópolis, de modo que el nuevo templo estaba todavía en fase de construcción, y fue destruido hasta sus cimientos. Durante más de tres décadas, Acrópolis permaneció en las ruinas, hasta que Pericles, aprovechando la buena situación militar y económica de Atenas, propuso a los ateneenses su reconstrucción. La pieza clave del ambicioso proyecto era el nuevo templo a Atenea, la diosa titular de la ciudad, que iba a tener diversas funciones, custodiar el tesoro ateniense, conmemorar la gesta de Maratón, y en general, de las dos guerras libradas contra los persas, y sobre todo, ser la residencia de una enorme estatua, Cris Elefantina, en Oloy Marfín, que debía realizar Cidias, amigo de Pericles, y su permiso general de todo el proyecto. De hecho, se puede decir que templo y estatua estaban construidos el uno para el otro. El templo se realizaría por entero con el mármol procedente del monte Pentélico, que se levantaba a unos 16 kilómetros al noroeste de Atenas. Era un brillante mármol blanco que con el paso del tiempo adquiría una fina patina dorada por las inclusiones de hierro y cuya dureza la hacía especialmente indicado para la construcción. Solo en la vertiente suroeste de la montaña todavía se puede reconocer la zona de la cantera donde se extrajo el árbol para los edificios de la Acrópolis. Solo para el Parteninón se utilizaron 22.000 toneladas. Los canteros separaban bloques de la misma altura por medio de canales tallados con cincel. Una vez terminadas las piezas, descendían a la ladera a bordo de trineos que discurrían por una especie de pista visible a un oído. Al pie de la montaña se cargaban los bloques en unos carros tirados por bueyes y se llevaban en la ciudad en un viaje que pudiera durar hasta dos días. En la obra los bloques se lanzaban por medio de poleas y grúas. Las piezas del Parteninón no eran de grande dimensión para actualizar su manejo. Los arquitectos aprovecharon los cimientos del antiguo templo destruido de los persas pero hubo que ampliarlos hacia el norte de la planada de la Acrópolis. El nuevo templo iba a ser más ancho y contaría con ocho columnas en las dos fachadas o a los lados y diecisiete en los lados largos. A continuación se elevaron tres escalones en su superior y se levantó la columna exterior o peristina. El templo, con la estatua en su interior, se inauguró en el Festival de las Panaténeas en el año 438 a.C. cuando faltaban esculturas de los frontones. Por entonces, Fidias fue acusado de apropiarse de parte del oro destinado a la efigie de Atenea y de haberse representado en el escudo que portaba la diosa, por lo que tuvo que marchar al exilio. Los frontones se terminaron sin contar con su mano, aunque sin duda se siguieron los modelos que había preparado y se colocaron en el año 433 a.C. En adelante, el panteón creado para demostrar la grandeza y el poder de Atenas se convirtió por su singular perfección y belleza en el símbolo de la ciudad y de toda la civilización creada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!